Así lucen en estas fechas los invernaderos en San Francisco, Caltongo, Xochimilco. Mis abuelos fueron productores de verduras, mis padres productores de plantas y me gusta a mí hacer esto. El zempasuchi lo empezamos a trabajar el primero de julio, son cuatro semanas de germinación y de ahí lo plantamos el primero de agosto. O se podría decir primera semana de julio para germinar, primera semana de agosto para plantar la sumaceta y ahorita el 15 de octubre pues ya está terminado. Hace un año sí tuvimos por clima muchas pérdidas. Este año y todos los años la producción de zempasuchi tiene sus riesgos, no es de plantarla y ahí se queda y ya la vendemos. No hay una famosa enfermedad que le pega, todos la conocen como cenicilla, pues si uno no se da cuenta y no la cuida de esta enfermedad, pues se la acaba en un momento y ya no saquemos producción. Es el riesgo que tiene esta planta. Se ve muy sencillo, pero sí tiene que cuidarse de esta plaga. Este zempasuchi es Marvel, Marvel naranja. Hay Marvel naranja, hay Marvel amarillo, Marvel blanco y hay otro que anda en el mercado igual. Es el tachan, muy bonito, es más bajito, pero una flor un poquito más, no tan grande, pero muy llena, muy doble. O sea que son las variedades de batalla de zempasuchi. No se mete otra variedad porque no es muy vendible, se vende mucho más el naranja, toda la gente busca más el naranja por lo tradicional. Ahorita pues parte de esta producción de zempasuchi se queda aquí en el Distrito Federal, pero igual vienen de Oaxaca, vienen de otras partes de la República, del norte, vienen de Jalisco, vienen de Sonora, vienen de Chihuahua, de Monterrey. Entonces sí distribuimos a la República. Ya vemos poca gente que nos estamos dedicando a esto porque la contaminación del agua hace a que gastemos más en productos químicos y nos salga más cara la producción. Quiero invitar a toda la gente, la gente que nos vea por este medio, que pues estamos aquí, Xochimilco está produciendo, Xochimilco sigue produciendo, Xochimilco los invita a que vengan a comprar aquí a buen precio, en temporadas de zempasuchi, temporada de Nochebuena o simplemente en la temporada que gusten venir, los esperamos a que nos vengan a comprar nuestros productos. Xochimilco los invitaños, Xochimilco los invitaños, Xochimilco los invitaños, Xochimilco los invitaños, y Xochimilco los invitaños,